Hola, soy Marifel Pérez Vargas. Quiero recomendarles este programa porque para mí ha servido mucho en inglés y también después del colegio teníamos unas actividades que para mí fueron demasiado divertidas. La que fueron dos que más me gustaron. Una que fue, fuimos a Whistler y fue la primera vez que yo vi nieve y para mí fue demasiado bonito. Y con mis amigas nos tomamos fotos tirando nieve e hicimos ángeles de nieve con una amiga de Chiclayo y para mí fue una experiencia bonita. También fuimos a Victoria y yo no sabía que íbamos a viajar en barco y fue mi primera vez en barco y fue como que de sorpresa porque yo no sabía en verdad que íbamos a viajar en barco y me gustó mucho. Además fuimos a un museo y con mis amigas hacíamos bromas de que era nuestra casa y eso. Y fue demasiado divertido. Y les recomiendo este programa por las actividades y también porque hemos aprendido mucho inglés. Gracias.